La Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad, Mayra Jacobo Priego, informó que hasta el momento 40 locatarios de mercado provisional José María Pino Suárez ya han cumplido con el pago del préstamo que le otorgó la SEDEC como parte del Fondo Empresarial Tabasco. La funcionaria precisó que poco a poco los locatarios se han acercado para realizar los convenios y agilizar los pagos a la dependencia. Voy a hacer un evento para entregarles el documento de finiquito a los que ya terminaron de pagar porque hay que reconocer al que paga también, ¿no? De los 200 llevamos como 40, no son todos pero ya pagaron 40 y es importante el tema, entonces hay que reconocer al que ya pagó y que quede muy claro también, esos que ya pagaron y que yo les entregue el reconocimiento de que liquidaron la deuda, van a ser los primeros a los que yo voy a poder apoyar en un siguiente evento. Cabe mencionar que previamente se había informado que la deuda total que tenían entre los 200 locatarios con la dependencia para mejorar sus locales eran de aproximadamente 2 millones de pesos por lo que la funcionaria comentó que sostendrán una reunión con los locatarios que aún no han podido avanzar con los pagos de su préstamo para llegar a un acuerdo y así puedan continuar otorgando más créditos ya que no fueron entregados a fondo perdido. Hay una reunión con ellos para platicar de eso, les recuerdo son 200 locatarios a los que se les dio préstamo el préstamo, hay préstamos chiquititos de 5 mil, de 10 mil, la verdad es que ha sido la Secretaría bastante condescendiente y estamos haciendo el trabajo que nos toca, hay que notificarles pues eso es la parte que nos corresponde, se les notificó, no se les está pues ni llevando a ningún tipo de tema legal, simplemente se les está invitando a que pasen a pues a checar su deuda aclaró que cuando se obtiene un recurso a través del fideicomiso del Fondo Empresarial Tabasco la tasa es cero pero la condición es siempre y cuando paguen, pero si no pagan se vuelven morosos y el porcentaje que se cobra es del 20% Con imágenes de Antonio Guillén, Marisol Mateos, Noticias TVT